Para comentar en relación a una publicación que sale el día de hoy en un portal nacional y que involucra a algunos colaboradores de un servidor, que particularmente refiere a un paisano nuestro, que es colaborador mío. Y en relación a este tema, por supuesto, los señalados tendrán la oportunidad de poder platicar con ustedes y poder señalar lo que consideren pertinente. Pero yo quiero destacar fundamentalmente que este tema será en el marco de la coyuntura electoral. Desde que inició la campaña, hemos recibido varios intentos de desbarrancar la campaña, de descalificar al titular, al candidato, a su servidor. Ha habido estrategias perversas para cuestionar, para señalar, para lastimar. Y han sacado varios temas. Y recientemente abordaron el tema que se publica hoy, un poco como en alcance a lo dicho anteriormente. Pero yo lo que quiero puntualizar es que esto, dándose en la coyuntura electoral, en los términos de que se dan, está inscrito en la guerra sucia que nosotros adelantamos. Nuestros adversarios saben que estamos adelante en las encuestas. Primero hay que partir de esa base, que hemos venido de menos a más desde el primer momento. Y que en este momento estamos ya colocados en el primer lugar. Dicho por una encuesta profesional, seria, de Ulises Beltrán. Aquí están los datos y señalan que después de ir creciendo y creciendo, estamos a cuatro puntos de nuestros adversarios. Estamos a 26, 22, Morena y 22, Ecuador, o las alianzas correspondientes. Nosotros señalamos y cuestionamos y reprochamos que se utilice o se acuda a este tipo de estrategias perniciosas, que finalmente el único propósito es el que ya mencioné. Entonces lo dejamos en la mesa. Vamos a seguir día a día, momento a momento, dependiendo nuestra campaña, que ha sido una campaña de contacto dura, compleja, pero que finalmente, repito, hay alguien o hay algunos que quieren suplir sus ineficiencias en la campaña y su falta de contacto y trabajo en la campaña con inventos que pretenden ubicar a Andela Vosco en un escenario escambio público como mañana. Entonces, un servidor tiene, y todos me conocen los chihuahuenses, una hoja de servicio limpia, absolutamente. No ha habido un cargo público en los que haya estado a lo largo de mi vida pública en el que haya sido cuestionado. Hoy por hoy, el señalamiento que hacen es un tema de carácter administrativo en contra de tres o cuatro servidores públicos de la institución que han sido inhabilitados injustamente y que ellos tendrán los recursos y los tienen los recursos a salvo para poder presentarlos ante la autoridad correspondiente como ya los presentaron y sea la autoridad correspondiente que finalmente resuelva lo procedente. que simplemente nosotros rechazamos todas estas estrategias y anticipamos a nuestros seguidores y a nuestros amigos y a las personas que han confiado y confían en nosotros para emitir el sufragio el próximo Brigado de Julio de que estén muy pendientes porque van a tratar de viralizar estos asuntos, van a tratar de debilitar nuestra campaña y nuestros avances y no tengan duda de que vamos adelante y de que por ir adelante estamos recibiendo esta campaña de lodo por parte de nuestros adversarios públicos. Eso es lo que queríamos compartir con ustedes, simplemente decir que aquí están los resultados de nuestra encuesta hecha ahora en el mes de junio de Ulises Beltrán y Asociados que es una de las caras encuestadoras más prestigiadas en el país y que recogiendo toda la información nos coloca en primer lugar con 26 puntos y a nuestros adversarios 22 puntos a cada uno. Están la alianza o la coalición del PAN y la alianza y la coalición de Moreno. Aquí están y bueno, pues qué casualidad que precisamente el lunes previo a que se cierren las campañas, sale publicado, es que no fue publicado antes y qué casualidad que hoy que sale publicado, precisamente hoy uno de los candidatos opositores publica en un diario de Juárez, habla del mismo tema en una editorial que él publica, pero es muy extraño, es muy raro. Y lo más claro es que desde las oficinas de campaña se está difundiendo profusamente el tema que estoy seguro habrá de decantarse y habrá de puntualizarse y declararse al pasar estos próximos días desafortunadamente ellos quieren aprovechar la coyuntura pues para lastimar que se pongan a trabajar y se vayan con su basura a otra parte aquí no va a proceder y nosotros vamos a seguir trabajando hacia adelante cuidando la dignidad personal y cuidando la dignidad familiar y cuidando la dignidad de la institución que representamos y de los miles de chihuahuenses que creen y que confían en este proyecto. Muchas gracias.